ay caballero que pasó hay un vídeo de lenier ha salido un vídeo de lenier hablando del body las primeras declaraciones de lenier sobre el arresto de su consorte de óyeme de la leyenda viva que dice deja ver que lo que fui a washington que me hace que hice mil dólares para rentar un avión privado a llevar a michael llevar al chacal llevando su artista más y la madre de toda la gente esa de cuba y tú crees que a mí a mí cuando me encanta michael y tú no me lo que pasa es que lo influencia que cambian todas las cosas y ya tú sabes lo que pasa es que se metieron con el equivocado yo quisiera darme a mí una manera de ser así y se equivocaron decirme comunistas y se equivocaron conmigo se equivocaron porque me entiendo yo me quería aquí hacer a mi no importa a cuba y nada de eso no importa a mí comunismo y esa gente nada de eso no importa nada de eso yo sabes yo fui a cuba con Sistema ahí yo trabajo con Sistema ahí le escribo la canción a Sistema ahí como le escribo a amar Anthony le escribo a cualquiera que artista que me pida yo le escribo una canción ¿me entiendes? pero yo no fui a cantar la cuba a mí no me voy a cantar en cuba a mí en cuba no quieren saber de mí cuba no quieren saber de mí me entiendes porque yo siempre cuando estaba aquí he defendido cuba he defendido a mis cubanos he defendido a mi gente ¿no? pero no nunca va a estar como va a estar a favor yo de lo que está pasando en cuba la pobreza que tiene mi gente y las cosas lo que esta gente se agarran de mí de mi fama para estar en la falta de respeto de eso y aquí hay mucha gente que criticó una más a la mierda una más todo el tiempo en la red estoy cansado lo que tengo ahora es que sueltenme ya sueltenme ya que yo no yo no estoy en falta de respeto le falta de respeto a nadie en la red ni nada ¿me entiendes? ahora mismo este que si yo le digo que si una demanda de cinco millones que falta de respeto ¿sabes? esta gente está loco aquí estamos veándose loco la gente no sé qué clase de locura a toda esta gente aquí es que ese Boris Money es mío que locura hacer dentro de esta gente aquí es verdad pero es cierto eso de Boris Money es tuyo porque todo el mundo siempre está comentando también ya vamos a ver el Boris Money es shaqal si hay algo juzgonge tiene que preguntarle al Chakal que lleva 10 años con el Boris firmado ya lo que ¡Ay, yo no tengo nada que ver! ¡Ay, yo es lo que yo entiendo aquí! ¡Ay, a mí no! ¡A mí no, a mí no! Que yo no me meto con nadie. Usted no me decía Jotaola Singao a mí. Es una falta de respeto. Yo nunca te he dicho a ti, Lenier Singao. Jamás. Ni te lo diré. Ni a ti ni a nadie. Porque esa no es la manera de resolver los problemas. A mí me gusta esperar el momento. ¿Quiere usted seguir viendo al Lenier que dice ya no tenga nada que ver? Si hay algún problema pregúntenle al Chacal. Es verdad que el Bory nunca ha sido manager de Lenier. Lenier está firmado con una compañía de Pitbull. Si no es que eso ha terminado y no nos hemos enterado, él estaba firmado con ellos. El Bory es un tipo que le encargó una canción. Es un tipo que le pagó o empezó a producirle un disco a Sixty Night. Recordemos que está acusado por lavado de dinero. La gente que lava dinero necesita mover el dinero por todas partes. ¿Verdad? Entonces, me imagino que la canción, Lenier, que el Boris te tiene que haber pagado. Qué bonita canción. ¿Verdad? Como decía, como decía ese tema, la leyenda viva. ¿Alguien me puede tararear, aunque sea una pequeña estrofa de ese éxito tan brutal? Sufrirme tocó a mí en esta vida. Ya, quítame, la verdad es que Boris me tumba el programa desde el FBI y Yale. Óyeme, Lenier, mi pregunta es, a ti no hay que preguntarte nada porque tú no, tú no estás firmado con el Boris, pero, tú recibiste dinero de Boris por esta, por esta sing, ¿eh? ¿eh? Cuando you singing for Boris, ¿él te pagó? ¿eh, mi querido Lenier? Porque, ¿y quién quita? ¿y quién quita que ese dinero que el Boris te pagó por esta canción sea dinero que viene siguiendo el FBI, Lenier? ¿en qué me...? ¡Ay! ¿tú te imaginas que ese dinero sean los 20 mil dólares que cogió tu mujer? ¡Ay, Dios mío! Tu mujer y tú, todo el mundo para allá, de uno en fondo, a dar explicaciones. ¡Ay, por favor! Que este programa no lo esté viendo los oficiales del FBI hoy. ¡Ay, por favor, por favor! Déjame seguir viendo a Lenier, a ver cómo, cómo empieza a tratar, ¿usted no lo ve? A tratar de desprenderse. ¡Coño, déjenme ya, que yo no tengo nada que ver con Cuba, que a mí no me dejan, a mí no me quieren en Cuba. ¡Taca, taca! ¿no hablo del abuelito? ¿no nos contó el estado de salud del abuelito cómo ha ido mejorando o no? ¿o empeorando su situación? Déjame ver, déjame ver. Estoy firmado con Trio Fai. El bóra y mi amigo, coño, ojalá que mi socio aquí en la calle como es amigo de muchos artistas cubanos. ¡Ay, para qué bonito! Es amigo mío, pero también es amigo de otro. ¡Ay, caballero! Oficiales del FBI que me ven, si ustedes quieren averiguar todo, 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 déjeme decirle algo, con que busquen a Lenier a las 2 de la mañana y me lo sienten un momentico en una silla de metal fría en pijama, Lenier se los cuenta todo, porque fíjate, esto no es con el FBI, esto es con Croquetica y ya está dejando claro que es mi amigo de la calle, pero bueno, amigo de todos los artistas, quiero decir, va a embarcarlos a todos, ay, como se vienen cosas buenas en este caso, por favor, ay, padre, dame fuerza, dame vida y salud, como dicen los viejos, para ver esto hasta el final, papá, deja ver qué más dijo Lenier. Yo soy a todos los artistas cubanos y a todo el mundo, ¿me entiendes? Lo que la gente, cuando hay un problema, todo el mundo se esconde, ¿me entiendes? Yo no, yo no soy doble cara ni todo lo de caro eso, ojalá, coño, que, tú sabes, estos son problemas de personal y yo a la que salga los problemas de él y te la goza, tú sabes, pero no te vas a quedar con eso, ni con nada de lo que habla ninguna de esta gente, ni nada de eso, nada de eso, nada de eso, mi hermano, hay que en las redes lo que yo no quiero fue este respeto, cuando vas a decir las cosas, informarse en bien, hacer y en las cosas bien, y en las cosas bien y cuando vas a criticar a una persona o a decirle algo, infórmese bien, hacer. Espérate, pero, espérate, Daniel, pero infórmanos, el Boris te pagó por leyenda viva, ¿cuánto te pagó? Ese dinero no es muy bueno, ese liberero no está limpio porque si el Boris lo están investigando por lavar dinero, hay Lenier que te van a venir a buscar, hay Lenier que se te van a tirar por las ventanas, hay por el techo, Lenier, esa gente no toca la puerta, Lenier, se tira a las 3 de la mañana, a las 4, mira a Boris, se lo llevaron en tangan y lo dental, dice, dicen que el Boris estaba probando la tanga de la mujer para una locura, una locurancia, en eso entraron los oficiales por las ventanas, techo, aire, mar y tierra, hasta debajo de la cama salió un oficial del FBI, ay Lenier y se lo llevaron medio dental, ay Lenier que no te pase lo mismo, duerme con una pijamita gorda, Lenier, ahora que hay frío, no vaya a ser que te vengan a buscar y te me refries allá en el combinado, ah no, perdón, que no es el cangrejo, es el FBI el que te va a venir a buscar, ay Lenier, a mi me preocupa, yo vine de bancado, vaya, tranquilo, se lo explica a los oficiales cuando entren a la casa, ok, ay Lenier, viejo, que ellos van a seguir dólar a dólar, dólar a dólar, para no hablar sin saber, cuéntanos Lenier, o mejor, la mujer de Lenier que es la que lleva la cuenta de la finanza y de la clamidia, niña, el Boris le pagó, caballero, yo quiero saber, deja ver Lenier, ¿te pagaron o no te pagaron? a falta de respeto de comunistas, no me quieren en este país aquí y pago más taxis que toda esa gente que habla junto, juntos todos los unen y no pagan más taxis y más de lo que pago en este país y lo que le convenga en este país, yo, la fila de la cara es aquí, que aquí no pagan espera, espera ahí, ¿él le conviene a Estados Unidos? ay, Estados Unidos se siente so proud of him, ay, sí, 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 ay, Dios mío, ay, por favor, acuérdenme, cuando yo soy alcalde, destinar la Lenier Way, que es la vía que te conviene, ay, Dios padre, ay, pero estos millones tienen el ego en la estratosfera, deja que el FBI cuente todo, que Boris lo diga todo y entonces, porque a lo mejor como Boris no podía ir en ese vuelo a Cuba, a lo mejor mandó contigo y con Sixtinay algunas cosillas en el vuelo privado, el FBI se va a enterar de todo, Lenier, es que yo creo que tú vas a ser requerido en este caso, no creo que tengas problemas, porque tú eres un muchacho limpio que le conviene a América muchísimo, pero, pero de que vas a ser requerido, yo voy a ir al juicio, Lenier de espectador, yo me sentaré ahí y te veré declarando, te veré declarando como testigo, testigo, sí, porque como, la gente como tú, pencona, nada más sirve para testigo, porque tú vas a tirarlos a todos como un carrito helado, si no es que Boris ya está contándolo todo y te van a dar la camita al lado de cemento, dice que la camita de cemento al lado del borde estaba así ahora y que cuando le dijeron y esta cama para quien es, dice, para la leyenda viva, ay Dios quiera que no nos quedemos sin, sin este artista, este compositor que tanto le conviene a América, por favor, S.B.I., si él está implicado de alguna manera, sáquenlo, déjenlo fuera, porque América no será la misma sin Lenier y con todo lo que él paga de impuestos y con todo, una pregunta, tu mujer declaró en los impuestos aquellos 20 mil dólares que te sacó de la billetera, porque a lo mejor también eso hay que aclararlo ahora con el S.B.I., ay lo sé Lenier, viejo, qué malo es mezclarse con gente que uno no sabe de su procedencia ni nada, pero nada, tú verás que vas a salir limpio, tú eres un muchacho bueno, un buen hijo, ¿verdad?, un buen esposo, eres un buen padre, un buen nieto que se ocupa de sus abuelos, de los dos, ¿verdad?, así que tú seguramente no vas a tener problemas, te vamos a ver el año que viene cantando en Hialeah otra vez, ¿ok?, nada Lenier, cuídate y saluda a mi acroquetica que hace rato, que hace rato no sabía nada del éxito, mi vida, éxito, suerte, cosas buenas para ti.